Nos vamos con el sexto pro, se llama traduce, ok? Entonces aquí la sintaxis es traduce en el idioma que quieres, es la sintaxis y luego tienes dos opciones, o puedes decirle que traduzca el contenido de una página web o si no directamente pones entre comillas el texto que quieres que te traduzca Hay algunos detalles acá que hay que considerar El primero es que si tú quieres traducir una página web, pues no es muy práctico porque ya lo hace el mismo navegador Si tú estás aquí por ejemplo en este artículo que es de donde he sacado el ejemplo le haces anticlic, le dices acá traducir al español y listo Entonces no tienes por qué utilizar la inteligencia artificial para esto Pero aquí ChatGPT te da una ayuda más es que no solamente te traduce, sino te resume y además te interpreta O sea, no vas a encontrar una traducción literal Por tanto, de aquí cuando hagamos la prueba, te vas a dar cuenta de ello En cambio, si tú directamente haces la traducción utilizando el texto exacto que quieres que traduzca pues ahí sí lo traduce tal cual Vamos a hacer también la comparación con Google Traductor a ver qué diferencia hay Vamos entonces a la práctica Yo ya hice este ejercicio Entonces acá le puse Traduce en español el contenido de esta página web y la página es esta que ves acá Dice Top 7 Wild, Artificial Intelligence y Use It in Education Y entonces acá están cada uno de los puntos Tast Automation, Personality Learning, Universal Access, etc. Entonces cuando hice esta traducción Recuerda que ChatGPT no traduce literalmente si tú le indicas una página web sino te lo resume e interpreta Entonces aquí me dice, presenta un artículo que enumera las siete principales formas en que se utiliza la inteligencia artificial en educación Y aquí me ponen los puntos Y no coinciden Por ejemplo, acá dice Tutoría Inteligente Vamos a ver acá Task Automation Tareas automatizadas O sea, no coinciden Significa que me está resumiendo me está interpretando y en base a eso pues está mostrándome la información Ok Entonces si tú quieres ese resultado pues bien Si no quieres ese resultado entonces mejor te conviene indicarle directamente el texto que quieres que te traduzca ¿Verdad? Ahora sí Vamos a terminar con ese ejercicio Entonces acá, mira me ha hecho una interpretación me ha hecho un resumen y al final me hace una conclusión Entonces, sí, efectivamente varias de las cosas que dicen acá tiene mucha razón es lo correcto pero aquí no coincide la traducción de este cada uno de los beneficios que se muestran acá ¿Ok? Entonces eso hay que tenerlo en cuenta Ahora, eso no significa que sea un error sino que es que recuerda que ChatGPT no está conectado directamente al internet y por tanto es muy probable que de repente a la fecha en que se publicó pues tal vez no tenía esta información o ha sido actualizada o de repente cuando tú le indicas una página web pues tal vez no te la va a traducir porque hasta ese momento esa página web no existía ¿Ok? Entonces si queremos probarla por ejemplo con otra página vamos a poner acá yo tengo esta página de a ver recetas TIC vamos a probar con esta página y vamos a colocarlo hacia uno de los artículos que siempre visitan vamos a ver acá por ejemplo este artículo 10 buscadores vamos a hacer que lo traduzca al inglés entonces le voy a dar acá recuerda siempre la sintaxis traduce al inglés el contenido de esta página así tal cual tienes que colocarlo porque si le dices traduce solamente traduce esta página pues te va a traducir la dirección web o sea cada una de las palabras de acá no lo que contiene por eso tiene que ser así entonces le di generar y vamos a ver que resultado me arroja recuerda que esto te va a resumir te va a interpretar no va a ser una traducción literal como lo hacen otros traductores por eso es que tiene una ventaja ¿no? ahora otra de las cosas también que sucede es que se puede instalar un complemento que interactúa con ChatGPT y ese complemento este se llama Merlin pero pues ese es otro tema ya que esta es una aplicación externa ChatGPT se conectan si bien es cierto pero es externa porque con Merlin tienes una nueva funcionalidad ¿para qué? para hacer que por ejemplo analice un texto que lo resuma que lo interprete y que además escriba una respuesta a ese texto mira vamos a ver acá ¿qué dice? dice lo sentimos esta tarea no es posible de traducir al español este por favor indícanos o provee otra página en español que necesitamos traducir en inglés ¿por qué pasa esto? porque es probable de que esta página no ha sido indexada a la base de datos pues de ChatGPT por eso te decía no siempre vas a encontrar traducciones exactas de las direcciones web ok entonces aquí mejor conviene pues en Google traductor y es más sencillo ¿si? entonces en Google traductor pues te vas aquí a Google traductor te vas a la opción de sitios web le pones el enlace y listo y se encarga de traducirlo por ejemplo acá le digo del español al inglés y ya está y me va a generar una traducción ¿si? y es más sencillo más rápido si quieres una traducción literal ahora si quieres un resumen y traducción pues hay que probar también si la página es indexada a la base de datos vamos con el otro ejercicio que había puesto por acá este otro prom dice que solamente traduce traduce al español y le puse acá todo el texto que quiero que traduzca y ese texto pues lo saqué de una página le digo copiar me voy aquí y le vamos a decir acá traduce al español ¿está? ok entonces aquí se va a hacer una traducción literal inclusive me tomé la molestia de compararlo con Google traductor acá está mira el avance tecnológico está impulsando cambios en muchas industrias vamos a ver acá el avance tecnológico está impulsando cambios en muchas industrias internet y los teléfonos móviles son dos tecnologías interconectadas que afectan nuestra vida diaria internet y los teléfonos móviles igual si bien existe un debate entre psicólogos educadores y padres sobre la cantidad de tiempo la pantalla que los niños deben limitar por acá mientras hay un debate aquí es un pequeño cambio entre psicólogos entonces acá me está mostrando este prácticamente tal cual algunas variantes algunas variantes pero casi es lo mismo de repente algunos signos de puntuación que no lo respeta pero casi lo mismo en conclusión te conviene utilizar esta esta instrucción bueno si tú lo crees conveniente si yo desde mi punto de vista yo veo que tal vez no me da mucho los resultados que quisiera salvo que me ayude bastante el tema de la página web porque interpreta resume entonces ahí si me puede ayudar pero directamente un texto de repente no es operativo entonces igual tienes esa posibilidad de poderlo utilizar así que ponte a practicar mira cuáles son los resultados y luego pues tomarás tu mejor decisión si esta entrada te ayuda o no dentro de tu labor docente te ayudas a te ayudas